¡Gol de Colo-Colo! ¡Gol de Colo-Colo! Álvaro Recova se jugó la personal, enganchó con la derecha y definió de Zurda. Álvaro Recova en el empaque para Nacional de Montevideo en el minuto 26 del segundo tiempo. Nacional 1, Colo-Colo 1, Álvaro Recova en la igualdad de Uruguay. Ahí está la jugada, había intentado siempre de media distancia Recova, amagó hacer el disparo. Rojas para atrás. Pase de Espina, Richard Zambrano. El centro de Zambrano, está Basai, está solo Bartichotto. Barti, 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 Barti. ¡Gol! ¡Gol! ¡Chileno! ¡Gol de Colo-Colo en Uruguay, el centenario! ¡Barcelo! ¡Pablo Bartichotto! ¡Colo-Colo 2! Nacional 1, Bartichotto a los 36. Luego que acertó Colo-Colo en el contragolpe. Ahí está el tanto de Marcelo Bartichotto. ¡Gana Colo-Colo! Espina, Zambrano, el cruce, la deja pasar Basai. ¿Sí? Sabe que hay un hombre atrás. Y ahí está como maniobra Bartichotto, eludiendo a Toni Gómez, rematando abajo. Va Colo-Colo. ¡Ivo Basai! ¡Gol! 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 ¡Chileno! ¡Colo-Colo-Colo-Colo de América! ¡Ivo! ¡Ivo Basai liquida el partido! La euforia en el centenario y a través del país de Arica Magallanes. ¡Colo-Colo 3! Nacional 1 en el centenario. ¡Ivo! ¡Ivo Basai para el elenco campeón del fútbol chivel! En 2 minutos Colo-Colo liquidó el partido. 36 y 38. Marcelo Bartichotto y Ivo Basai, los autores de los goles. Y de esa manera 3 para Colo-Colo 1 para Nacional, cuando faltan muy pocos minutos. Y lo lógico es que los 3 puntos...